¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Prepárense porque tenemos un programón hoy, por el nivel de los invitados, por los temas que vamos a abordar hoy. Tiene que ver también, más allá de que este es un programa político y eso por supuesto va a estar casi en la mayoría del programa, pero hay temas sociales que a nosotros nos gusta abordar y sobre todo cuando por ahí no tiene tantas voces o nadie lo cuida o lo pone en el tapete para que la gente se entere de la verdad de lo que ocurre, no solo en Rosario y Santa Fe, donde son las dos ciudades más importantes, donde Sin Mordaza tiene una gran penetración, sino también en todo el interior. Y este programa que se ve desde Las Toscas hasta Rufino, también se ve en Casilda. Y en Casilda hay un hecho gravísimo que en estas horas está teniendo por lo menos la mirada del periodismo de Rosario y también de Buenos Aires, la desaparición de los mellizos, que todavía no se tiene noticias. Por eso hoy tenemos la presencia de alguien que está siguiendo de cerca este tema, que tiene ribetes realmente preocupantes porque hay mucha gente involucrada, gente conocida, y algunos con algunas relaciones con el gobierno. Y esto lo va a contar Leo, que es el periodista que hemos invitado en el día de hoy, para que se pueda conocer un poquito más de esta trama secreta o trama que hoy ya no es tan secreta porque gracias a Dios está teniendo alguna visibilidad en los medios de la provincia. También hoy ha sido un día especial porque Carlos Alberto Reutemann volvió a hacer declaraciones que mueve el tablero político. Sí, como siempre él juega una movida que no solo tiene una dirección, sino juega dos o tres bandas, como hace él con todas sus declaraciones. Pero fue impresionante las repercusiones que tuvo en el mundo político, no solo dentro del peronismo, sino también en otros sectores. ¿Qué dijo Reutemann sin bordaza? Que iba a privilegiar lo provincial sobre lo nacional. ¿Qué significa esto? Que no va, y fue la prueba que cuando vino Mazo acá a Rosario, no lo acompañó en esta visita, que supuestamente era la que quedó pendiente. No lo acompaña, ¿por qué? Porque dice, ya hablé con Sergio, quiero privilegiar a la provincial. Si uno está embarcado en un proyecto nacional, hace que todo caiga sobre lo que va a ser el futuro nacional. Y como Santa Fe está aislada del proyecto nacional en el terreno de las elecciones, van a ir separadas. Dice, ¿por qué no jugar la ficha, concretar un proyecto provincial, y después hay tiempo para jugarlo nacional? Esto es lo que dice Reutemann. Él propone que no haya candidaturas a gobernador representando a corrientes o opiniones nacionales, que nazca o fluja directamente de lo que es el territorio provincial, y que después cada uno adhiera al proyecto nacional. Un poco lo que hizo el socialismo, es decir, jugaron todos juntos en la provincial y después cada uno aportó su caudal de votos, los radicales, con la baña, acuérdense con la baña, que era pro-peronista, pero que jugó para los radicales. Hermes Wiener era candidato a presidente, también jugaron los socialistas y algunos partidos para Hermes Wiener. Un poco emular esa estrategia que tuvo el socialismo, que les dio un buen resultado, que se ganó la provincia, y después cada uno jugó la suya. Reutemann está proponiendo eso, un mensaje hacia adentro, y también un mensaje diciéndole, yo estoy haciendo un esfuerzo de no emparentarme con nadie, para que todo el mundo hagamos lo mismo y que no vengan después gobernadores de tres listas del peronismo que van a ir por fuera a debilitar un proyecto provincial. Eso en síntesis lo que dijo, generó un revuelo, no paraban los teléfonos, más Maza estuvo en Rosario en el mismo momento que salía esta declaración y le preguntaron, y fue claro, dijo, decía sí, es correcto. Yo hablé con él, me pidió que le permita hacer esta jugada, que lo ayude, que no ponga gobernador por fuera del PJ. Así que, gran revolución por las declaraciones de Reutemann, por un lado. Y el otro tema que ha sido tema de la semana fue la decisión del Senado de devolver a las comisiones a analizar este proyecto de modificación de la ley electoral en la provincia. La famosa boleta única, pero con algunas modificaciones para las PASO. ¿Qué pedían el Senado concretamente? Y lo sorprendente es que lo hace un hombre del justicialismo, más allá de que tenía la venia o el apoyo total del gobernador, que era ponerle límites a las candidaturas. Es decir, acuérdense que hace dos años Bonfatti salía a defenderlo a Carlos del Frade porque sacó 60.000 votos y no pudo ser reputado. Ahora, por arte de magia, cambió de opinión. Él no quiere un festival de candidaturas en las PASO, quiere que sean las menores posibles, si es posible que haya tres, una para cada de los partidos más importantes, o cada frente importante, porque quiere que no solo le pidan el 3%, cosa que en las PASO nacionales es el 1,5, sino que el 3% en las PASO para todos los partidos, y los frentes o los partidos políticos elijan después cuál es el mínimo. Acuérdese que Biner, cuando fue para diputados nacionales, le apareció una competencia. El Intendente de Santo Tomé, Pablo Oliver. ¿Qué hizo Biner? Le pidió al Frente que definiera un piso mínimo para poder intercalar dentro de la lista de diputados oficiales que encabezaba él. 25% le pusieron. Imposible llegar. Sin estructura, sin plata. Bueno, ¿ahora qué decían los radicales o los socialistas que adhieren al proyecto de Bonfatti? Y pondremos el 15. El 15, le recuerdo a la gente, que si el socialismo en una candidatura a diputado, por ejemplo, saca 500.000 votos, el 15 son 75.000 votos. Mínimo para poder poner un diputado. Es decir, está pensado para su preestructura, que tienen plata, tienen caja, que arman una lista con todo. Lo que quieren es que cerra una lista, que si se toca el número 25, aceptalo ahí, porque no puede ir afuera a hacer lo que hizo Milet, por ejemplo. O que quiere hacer ahora Maximiliano Pujaro. Está pensando en una lista propia. Pero si le suben el piso, dicen 15 o 25, no sé cómo va a terminar después el acuerdo, le están diciendo que no a la participación, a los de emergente. Le están cerrando la posibilidad de que gente que tenga un reconocimiento determinado. A ver, 60.000 votos que sacó Carlos del Frague. Era mucho. Y no tuvo posibilidad, porque hay un piso del 3%. Y una ley nacional. Está bien, ahí llegó, 3%. Pero que en las PASO te hagan esto, es achicar la democracia que tanto pregona a este gobierno, que después los hechos no están así. Es decir, hay que sacarse las caretes y decir las cosas como son. Lo triste y lamentable es que el Senado apoya la movida que es. No sé si lo beneficia, pero lo pone del lado del oficialismo que quiere que la superestructura o los caudillos terminen de armar las listas a su manera y como ellos quieren. Es triste. Y otro tema que ya le voy a pedir al señor director, porque tengo algún material que me acercó que va a ser tapa después de decir Mordaza, algo que lo define claramente y yo lo vengo diciendo en este programa hace rato. Hay una matriz en el socialismo que tiene que ver con el endeudamiento. El socialismo no ve la construcción de un gobierno si no es en deuda. Distinta, por ejemplo, a la matriz que tuvo Obey. Cuestionado no. Le dejó al socialismo 1.600 millones de pesos. Los peronistas todavía hoy, no quiero decir una mala palabra, lo tienen... porque esa plata puede haber sido en obra y podría haber ayudado a los distintos presidentes comunales que le pedían obra. Prefirió dejar la plata al gobierno siguiente que se la licuó en pocos meses. Pero la esencia del socialismo es llegar al gobierno y endeudarse. Para decir, para hacer obras es importante. Y no, porque hasta ahora lo que se está viendo solamente es nombrar gente, estructura, gastos corrientes, son gastos que no se ven manifestados en los tiempos, digamos. Si vos te endeudás para hacer una avenida o te endeudás para hacer una carretera de doble mano desde Rufino a Las Toscas, bueno, queda la obra, la pagarán las distintas generaciones que vengan. Pero acá se está hablando de gastos corrientes que son viáticos, más sueldo, más publicidad. Esos gastos. Y les voy a mostrar, por ejemplo, que esto no nace, por ejemplo, en la provincia. Nace acá en el gobierno de la Municipalidad de Rosario. Y fíjese este cuadrito. Cómo la Municipalidad de Rosario en el 2000, la 2003, si haya siendo el mismo el Secretario de Hacienda, hoy el propio Ministro de Hacienda de la provincia, cómo se endeudó, el déficit tuvo 4 millones en el 2000, en el 2001 tuvo 18, en el 2002 23 millones, y en el 2003 64 millones. Pero fíjese el nivel de endeudamiento que tuvo al dejar la gestión. 26 millones de pesos. Esto es lo que hizo Ciara en su momento cuando estuvo con Biner en la Secretaría de Hacienda de Rosario. Sistemáticamente déficit y endeudamiento. Sigamos, por ejemplo, en la otra placa. Pasó del año 2004 de un déficit de 69 millones al 2012. con 552 millones de pesos. Es decir, un endeudamiento de casi del 1.400%. Es terrible lo que ha crecido la deuda de Rosario. Por eso no se puede hacer obra en la ciudad de Rosario. No se puede hacer obra porque todavía se están pagando los créditos que tomó Biner con 4 o 5 años de gracia. Este es el resultado de endeudarse y vos decís, bueno, la verdad la ciudad ha cambiado. Sí, hubo algunas obras pero la mayoría fue un gasto de la multiplicación de, está bien, todo este discurso que en la provincia se llama nodo, acá se llaman la municipalidad descentralizada, el tema de mayor cantidad del personal. Recuerde que estaba en Bervina la fecha, se duplicó el personal de la ciudad de Rosario. Esto es lo que pasa con el socialismo. Una matriz que busca siempre endeudarse. Vamos a la otra placa. ¿Cómo en la provincia pasa lo mismo? Fíjese, desde el 2008, ya en el 2008, recordemos que en el 2007 Obey le dejó 1.600 millones en caja para pagar las obras y para dejar todo acomodadito. Se gastaron los 1.600 y dejaron un déficit de 1.700 millones de pesos y un notamiento real de 1.075 millones. Y vamos a 2013, un déficit de 3.000 millones de pesos como tiene acá figura y un notamiento que llevamos hoy más allá de que después vamos a ver cómo se llegó a achicar el endeudamiento. 3.300 millones de pesos que es lo que ve la provincia hoy. Y vamos a ver la placa siguiente, acá están los números por el cual la provincia con la subejecución de la obra pública fue achicando ese endeudamiento pero fíjese los gastos de capital, de presupuesto que tenía y yo quiero, a ver, son números muy importantes pero se los voy a resumir en cosas más cortitas por ejemplo. la obra pública tiene una alarmante subejecución de los últimos años que va, digamos, con claridad, digamos, de 2010 a 2013 y que se ha subejecutado aproximadamente un 39% porque hay años que, por ejemplo, se votó un presupuesto y solamente se ejecutó el 60%, en algunos casos el 51%, como está fijándose en el cuadrito. es decir, que desde 2010 al 2013 la provincia subejecutó obra pública por valores cercanos a los 3.400 millones de pesos, lo ven ahí. Esto es la razón por la cual uno cuando empieza a ver que hoy se está tratando la posibilidad de dudarse en 2.200 millones en la provincia, dice, pero si vos tenías presupuesto, ¿por qué no lo hiciste con la plata que tenía? ¿en dónde llevaste toda esa plata que estaba prevista y que no la usaste? En gasto corriente, al Fusco, que es la cuenta única donde vos metés mano para crear más cargos, más puestos, más gastos, más publicidad. Es decir, cuando uno ve todos los números se pregunta ¿realmente es necesario endeudarse ahora por 2.200 millones de pesos justamente en un año político? Porque si usted veía los cuadritos los años que más obra pública hizo que llegó al 60 nunca llegó al 100 fueron los años electorales. Es decir, ahora está pidiendo plata ahora para que en el 2015 hace la obra porque hay elecciones y tratar de ganar elecciones con las obras de ese año cuando uno empieza a mirar las promesas que tuvo Hermel Wiener de los famosos hospitales de Reconquista de Santa Fe de Venado Tuerto toda una falacia toda una mentira. Hoy son cascarones estructuras de cemento sin posibilidades que por lo menos si no se le pone plata en 5 o 6 años no va a pasar nada. En Reconquista había una plata que dejó Bay 22 millones en el 2007 para refaccionar el hospital que estaba hecho que necesitaba ampliarse que la estructuración que estaba prevista que la ganó la empresa Electroluz de Leneo Facioli de Reconquista con los 22 millones de pesos modernizaba todo y le ampliaba muchísimos metros cuadrados más para poner más salas más internación más dependencia para los médicos 22 millones que estaba la plata disponible ¿a dónde fue? La sacó a la provincia y la gastó en otro lado ¿qué hizo? Promesa de un hospital que iba a ser de 40 millones de pesos hoy es una estructurita que recién está tomando forma y le digo la verdad ya se lleva gastando más de 40 millones de pesos y falta el 80% esto es la matriz del socialismo que quiso poner como eje de gestión de Biner los hospitales de la provincia vaya a Venado Tuerto la gente de Venado Tuerto que no ve no me deja mentir en la avenida que está apenas uno llega a Venado Tuerto de la zona norte hay una avenida que va hasta el centro bueno ahí se implazó un hospital de envergadura un esqueleto lo mismo pasa con el hospital Iturraspe de Santa Fe el de Reconquista la verdad es preocupante ver un gobierno que sigue pidiendo endeudarse pero no sabemos para qué van a hacer las obras cómo van a ser son cosas de respuesta que tiene que dar el gobierno y alguna vez los legisladores también tienen que empezar a pedir explicaciones porque se le sigue autorizando todo porque este gobierno no se puede quejar que el peronismo no le votó todo lo que le pidió ahora como muestra concreta de lo que hizo son muy pocas no se puede quejar no se puede quejar